Bueno, pues buenas tardes a todos los que os vais conectando y bienvenidos a esta conversación que vamos a tener sobre la cuestión de la trata de personas, que es un tema, yo creo, de estos temas escondidos que los llamaba Margarita, yo quiero dar las gracias, lo primero, a Margarita Ignacio de Foro de Foros por la organización, porque estos ciclos que hacen y estas conversaciones que organizan, yo la verdad es que he tenido la suerte de acudir a algunas y son siempre súper interesantes y bueno, pues por haberme dado este regalo y a la vez esta responsabilidad de dirigir esta conversación, quiero, bueno, primero hacer un disclaimer y es que normalmente la gente que yo he visto que modera estas conversaciones es gente que es especialista en el tema, yo no lo soy pero tengo la suerte de que contamos con personas que sí lo son y quiero dar las gracias también pues a los invitados y a los conversadores de hoy que nos van a acompañar, los quiero presentar, pero antes me gustaría, bueno, pues introducir brevemente cómo va a ser la dinámica, van a ser tres rondas de preguntas que, bueno, se irán lanzando a los conversadores, vamos a intentar que sean preguntas, bueno, van a ser preguntas lo más concretas e incisivas posibles y con respuestas, bueno, pues también breves pero con mucho contenido vamos a intentar que se genere algo de conversación, algo de debate pero vamos a intentar también ser muy ajustados con los tiempos para que después de estas tres rondas de preguntas luego tengamos una ronda de preguntas del público, allá se puede abrir a las preguntas que surjan y bueno, y luego pues cerremos la sesión y el vino nos lo tomemos cada uno en nuestra casa que por desgracia hoy no vamos a poder compartirlo. Bueno, no me extiendo más, voy a presentar a los conversadores que son los que realmente interesan hoy por orden alfabético que con buen criterio Margarita nos propuso va a estar con nosotros Alejandra Costa que es experta en prevención contra la trata de personas es una técnica referente del área de prevención contra la trata de personas y una de las jóvenes líderes más influyentes de Hispanoamérica además un reconocimiento que le han dado muy recientemente es fellow de la Fundación Naciones Unidas y emprendedora social luego tenemos a Rafael Matesanz, fundador y exdirector de la Organización Nacional de Transplantes y bueno, pues entre 1989 hasta su jubilación en 2017 fue también presidente del Comité de Transplantes del Consejo de Europa durante 7 años y del Consejo Iberoamericano de Donación y Transplantes durante 12 años presidente del Grupo de Salud Pública de la Unión Europea y máximo responsable para la elaboración de la Directiva Europea de Transplantes que actualmente sigue en vigor y además es premio Príncipe de Asturias en 2010 de Cooperación Internacional premio Jaume I de Medicina Clínica en el 99 consultor de la OMS para la Estrategia Global sobre Donación y Transplantes o sea que algo parece que sabe de este tema de órganos también Ana Palencia, trabajadora social, experta en menores en riesgo de exclusión y en violencia de género y lleva 18 años de experiencia en intervención directa e integral con mujeres en riesgo de exclusión social y víctimas de violencia de género y durante los últimos 12 años ha trabajado directamente en la identificación y la intervención integral con personas prostituidas o víctimas de explotación sexual y luego Patricia Simón, reportera de La Marea, especializada en derechos humanos y profesora de periodismo de investigación en la UOC en 2010 cofundadora de periodismo humano, subdirectora hasta 2013 especializada en derechos humanos y enfoque de género ha elaborado reportajes documentales sobre migraciones y trata con fines de explotación sexual fue reconocida con el premio de la Asociación de Mujeres en los Medios de Comunicación de España en 2013 y es autora y coautora de varios libros artículos y campañas de sensibilización sobre vulneraciones de derechos en las mujeres y varios temas que hoy vamos a tratar varios de estos temas que suelen estar pues muy escondidos metidos debajo de la agenda informativa pero que bueno, yo creo que gracias a Foro de Foros podemos hablar de estas cosas cosas que son realmente importantes, cosas que yo creo que todos cuando somos conscientes de ellas nos escandalizan y a veces luego pues nos olvidamos de su existencia porque el día a día y la agenda nos traen otras cuestiones pero aquí queremos arrojar un poco de luz y sacarlas al debate para que dejen de ser esos temas olvidados porque detrás de estas realidades y de estos temas lo que hay son personas, lo que hay son vidas y bueno, pues vulneraciones muy graves de derechos así que para no enrollarme yo más empiezo con la primera tanda de preguntas y vamos repartiendo juego empezamos por el mismo orden y luego ya iremos moviéndonos un poco pero bueno, Alejandra, tú si te parece arrancas tú has tenido experiencia en distintas organizaciones con proyectos y programas de prevención contra la trata desde tu visión y después de esta experiencia cuál es la utilidad de la prevención a la hora de frenar este tipo de delitos que son tan grandes y tan complejos porque supongo que como en tantas otras materias la prevención a veces es más importante que el tratar los síntomas ¿cuál es la importancia de esa prevención en cuestiones de este tipo? Bueno, pues como ha dicho muy bien Antonio la trata de personas es un tema sumamente complejo y me parece importante antes de explicaros por qué la prevención es importante aquí que entrelaza muchísimas opresiones muchísimas vulnerabilidades hay un experto investigador en materia de esclavitud contemporánea que se llama Kevin Bales él dice que lo que hace a una persona sujeta o de explotación ya no es como hace siglos únicamente el color de piel que también es un factor por todo el tema de racismo que ya conocemos y que está tan en auge pero él habla de tres factores uno es vulnerabilidad, otro es credulidad y otro es pobreza cuando hablamos de pobreza la pobreza es un temazo en sí mismo que tiene muchas opresiones dentro hablamos de clase económica, de clase social cuando hablamos de vulnerabilidad vuelve a lo mismo hablamos de muchísimos temas cuando hablamos de credulidad hablamos también de muchísimas carencias entonces abordar la trata es hablar de temas muy muy transversales entonces ¿qué rol tiene la prevención aquí? pues muchas veces como tú dices la prevención es más importante que la intervención en este caso hay 47 millones de personas según del Human Trafficking in Persons Report que es el reporte como más completo sobre la trata a nivel mundial 47 millones de personas que son víctimas de esclavitud hoy entonces claro la intervención se vuelve una cosa como urgente como que caen a millones y entonces hay que intervenir y que paliar todos los daños que ha hecho este sistema pero la prevención es pues bueno evitar que esto ocurra ¿y cuál es el rol de la prevención? yo muchas veces si habéis estado en contacto de alguna forma con el tema de trata de personas aunque sea de oídas habéis visto que bueno que aquí en nuestro país pues el gobierno hace campañas donde explican un poco que es la trata con fines de explotación sexual y donde aluden a que la sociedad civil haga cosas pero yo creo que la prevención es mucho más yo tengo 5 años de experiencia en este campo desarrollando estrategias para varias organizaciones y y la prevención para mí también es trabajo de terreno no suele ser intervención social y con trabajo de terreno ¿a qué me refiero? pues por ejemplo en diferentes proyectos nosotras hemos ido a institutos a universidades a abordar la realidad de la trata explicar qué es trata cómo identificarla cómo movilizarte para hacer algo que marque la diferencia y no fomentarla y vemos muchas veces que que chicos y chicas que están escuchando estas sesiones son potenciales víctimas de trata o están en situaciones de una vulnerabilidad extrema que les puede abocar a una situación de trata sexual o laboral en el futuro entonces para mí hacer la prevención es trabajo de terreno hacer prevención no es sólo ir y contar y repetir un discurso sino trabajar en el largo plazo es decir no es una charla de 45 minutos en la que tú dotes de herramientas a la gente para poder enfrentar situaciones como la trata de personas la prevención también es generar sistemas más seguros por ejemplo si las mujeres que caen en situaciones de explotación sexual tienen trasfondos en los que el acceso al empleo es una dificultad enorme si tú estás generando acceso a empleo específico para estas mujeres tú estás haciendo una labor de prevención para que luego no caigan en situaciones en las que por ejemplo la prostitución sea una opción que no toman ellas conscientemente sino que las toman por vulnerabilidad entonces prevención es todo esto y la importancia de la prevención es que la prevención bien hecha salva vidas si tú te has puesto a hacer prevención integral que repito no es repetir un discurso maniqueo en una universidad en una empresa sino realmente todo un programa que trabaja capacidades que da herramientas que detecta vulnerabilidades y que abre otras opciones si tú haces prevención de esa forma la prevención salva vidas el problema es que la prevención no está financiada como debe y es difícil garantizar todo esto pero la prevención salva vidas bien hecha gracias gracias por esta por esta introducción has comentado la cuestión de la trata relacionada con la explotación sexual y entonces me va a dar pie a cambiar un poco el orden porque Ana yo quería que nos des tu visión la visión tuya personal y desde APRAM de lo que es el trabajo que realizáis con las víctimas de trata y en general la situación que encontráis desde vuestra posición bueno el trabajo de APRAM lleva casi 40 años y empezó en una realidad de prostitución totalmente diferente con un perfil totalmente diferente de personas españolas que se prostituían para consumir droga a partir del año 98 cambió y comenzó la globalización y el mercado de mujeres de distintas nacionalidades el año pasado atendimos a 48 nacionalidades diferentes por unas edades que van desde los 16 años pues a los 25 la mayoría luego ya hay algunas mayores pero esto habla de la inmensidad del mercado del negocio de la explotación sexual y de la realidad que yo coincidía mucho cuando estaba escuchando a Alejandra la importancia de la prevención y de las herramientas yo pensaba las herramientas se consiguen con el tiempo y efectivamente no en 45 minutos a nosotros dotar a las mujeres de los derechos que les han arrebatado las mafias nos lleva itinerarios largos dependiendo del tiempo que hayan sido explotadas y efectivamente aprovecha nosotros hablamos de factores de vulnerabilidad que coincidía con ella para poner a lo mejor paliar o que seamos conscientes o sean conscientes ellas de las propias herramientas que necesitan para evitar ser revictimizada y volver a caer entonces lo que APRAN pretende el nombre propio lo indica es asociación para prevención reinserción y atención a la mujer prostituida y pretende dotar de herramientas y de alternativas a las mujeres para que inicien una vida lejos de la explotación no te oigo perdón decía que al final el problema de la trata es algo que 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 trasciende fronteras ¿no? y aquí Patricia seguro que nos puedes hablar porque has estado en Marruecos estuviste has estado en Marruecos y estuviste en Lesbos además la semana pasada si hablamos de esta trata de seres humanos con fines de explotación sexual ¿qué diferencias ves en otros países con respecto a España y qué relaciones hay en esas redes de tráfico entre los países que tenemos alrededor y lo que vemos aquí en España? Bueno en ese sentido podríamos pensar a priori que Grecia y España tienen en común el ser la entrada a la Unión Europea lo que pasa que es verdad que lo que significa Grecia lo que se ha convertido con respecto a la entrada por Turquía ¿no? de personas de nacionalidades sobre todo del mundo árabe pero no solo con respecto a las que vienen por la ruta marroquí son diferentes yo creo que por supuesto la trata es un fenómeno internacional fruto de la globalización y sobre todo resultado de la desigualdad pero es decir mientras vivamos en un planeta donde hay países profundamente desiguales las personas van a intentar migrar y el problema es que la decisión que el norte global que la Unión Europea y Estados Unidos adoptaron a finales de los 80 a principios de los 90 de cerrar sus fronteras no impermeabilizarlas como dicen porque la cuestión es que si dejan pasar a muchísima gente pero antes hacen una criba para que las que consiguen pasar sepan tengan muy claro que vienen para ser explotadas entonces la paradoja de todo es que a la vez que los gobiernos de la Unión Europea de las Naciones Unidas y Estados Unidos pero hablo del gobierno de España de las comunidades autónomas hacen mucho hincapié en que su preocupación es combatir la trata con fin de explotación sexual la trata es resultado en muchísimos casos de que es la única forma que tienen para migrar es decir no podemos obviar que los seres humanos no van a resignarse a tener vidas sin derechos que es una de las cuestiones fundamentales muchísimas de las mujeres víctimas de trata que llegan a nuestro territorio están buscando por ejemplo que sus hijas no sean mutiladas genitalmente y lo que estamos haciendo es pagando a Marruecos y a otros países para que estas mujeres y sus niñas no puedan acceder a nuestro territorio entonces las que consiguen acceder porque consiguen subirse en una patera o consiguen subirse a un avión pero vamos a hablar de la parte más dramática ¿no? de que las estemos forzando a jugarse la vida buscando derechos luego aquí son enfrentadas sexualmente con lo cual no se puede pensar el fenómeno de la trata si no se piensa como resultado de un mundo profundamente desigual y que va a seguir existiendo por muchas campañas y yo también trabajo haciendo campañas y demás pero la prevención está aquí para que sepamos que el resultado de que vivamos en un mundo tan desigual es ese y que las mujeres van a seguir llegando porque está en vida su... está en juego su vida y la de sus hijas es muy brutal y sin embargo hablando de esa dimensión internacional y de la trata no nos podemos olvidar de que la trata no solo hace referencia a la explotación sexual de mujeres hay muchas más formas de trata y aquí Rafael me gustaría que nos dieras algunas pinceladas de en qué consiste la forma de trata que seguramente tú conozcas más que es el el tráfico de órganos y cuál es su dimensión a nivel internacional en qué consiste este tráfico de órganos cómo se mueve cómo funciona y cómo es posible que exista una realidad así Rafael está silenciado ahora está silenciado otra vez ahora 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 se te escucha efectivamente el tráfico de órganos es una forma más de trata muy especial y para entenderlo pues decir que en muchas enfermedades como por ejemplo puede ser una insuficiencia hepática o una insuficiencia renal la única solución que tiene esa persona para seguir viviendo en muchos casos es el trasplante entonces en el mundo y como consecuencia de esa desigualdad que antes se ha citado en varias ocasiones pues resulta que hay un digamos un núcleo de países ricos o ciudadanos ricos en países pobres y de una gran mayoría de la humanidad que vive en esas infracondiciones y que pues necesita para seguir viviendo pues una serie de ingresos adicionales entonces el tráfico de órganos también llamado por algunos la comercialización del trasplante pues significa el hecho de vender un órgano habitualmente un riñón o un fragmento del hígado a otra persona que lo necesita y que a cambio pues da una cantidad de dinero o cualquier otra prevenante veíamos pues lo que es la trata de blancas el intento también es intentar viajar de sus países de origen hacia Europa o hacia otro sitio bueno pues el pago en algunas ocasiones puede ser específicamente este para las cifras la verdad es que son muy expresivas si pudiéramos en un momento determinado hacer todos los trasplantes que necesitan los enfermos en el mundo se calcula que podrían ser no menos de 2 millones al año sin embargo el número de trasplantes que se hacen al año contando riñón hígado corazón pulmón etcétera no pasa de 130 a 140 es decir menos de un 7 un 8% de la gente que puede beneficiarse de un trasplante finalmente lo consigue y entonces se da pues esa situación de gente que tiene dinero pero no tiene salud y gente que tiene salud que tiene dos riñones y que tiene su hígado sano pero no tiene dinero y ese es el caldo de cultivo donde se genera todo el tráfico de órganos tráfico de órganos que no es un hecho puntual la Organización Mundial de la Salud estima que el número de órganos trasplantados en el mundo bajo alguna forma de comercialización puede llegar al 10% de todos o sea entre 13 y 15 mil trasplantes se hacen en el mundo la mayoría de riñón y también algunos de hígado se hacen bajo alguna forma de comercialización luego hay todo tipo de modalidades por ejemplo una de las más lamentables ha sido la que ha la que han realizado el gobierno chino porque en este caso ha utilizado pues los órganos de los de los prisioneros durante bastantes años ahora dicen que no lo hacen pero es imposible saberlo por la opacidad informativa y la verdad es que allí iban los ciudadanos de estos países ricos de Europa de Estados Unidos de Japón a trasplantarse bueno a tiro hecho es decir en tal día va a haber un corazón y nos vamos a trasplantar es decir en esto cabe todo tipo de errores pero vamos ya digo que lo más frecuente es la situación de una persona pobre que para intentar sobrevivir vende uno de sus riñones pues a una persona rica y habitualmente lo hace en un país bueno donde los controles son muy laxos luego hablaremos de la situación española pero realmente en países de la Unión Europea podemos decir que nos da el tráfico de órganos por una razón porque es muy sencillo en estos momentos irse a cualquier otro país a un estado fallido y allí realmente realizar la transacción por una parte y la intervención quirúrgica por otra y sin exponerse a los controles de los países desarrollados pero en fin es una lamentable realidad del mundo y de la medicina moderna Pues te lanzo ya la pregunta ¿y en España qué? Pues en España como digo no ha habido ningún caso de tráfico de órganos ha habido dos intentos dos intentos que afortunadamente pues se han se han desbaratado el primero fue el caso de un ciudadano libanés un alcalde que tenía familia aquí en España en concreto en la comunidad valenciana y necesitaba un trasplante de hígado y entonces lo que hicieron fue buscar entre los inmigrantes colectivo desfavorecido por Antunomasia la familia buscó pues entre diez inmigrantes y analizó incluso se analizaron sus características para ver quién era el donante más adecuado y fue a dos hospitales donde intentó hacerse pasar por por familiar uno de los de estos inmigrantes y el receptor en los dos hospitales uno de Barcelona y otro de Bampana la verdad es que los filtros funcionaron perfectamente porque no le dieron credibilidad a ninguna que dos personas que ni siquiera se entendían en una lengua común pues fuesen familiares y uno le dio un fragmento de hígado al otro y al final todo fue desbaratado pues gracias a la denuncia de una ONG y la intervención en este caso de la policía nacional y el otro caso pues fue una banda de una banda de Europa del Este que uno del hijo del jefe de la banda de un trasplante de riñón y en este caso pues se hizo una oferta también a un inmigrante que incluso fue coaccionado para que le diera un riñón y aquí fue la Guardia Civil la que intervino intervino sus conversaciones y desbarato el tema como digo ha habido la verdad es que es un poco absurdo por lo que decía antes porque realmente si alguien quiere hacer este tipo de compraventa bueno pues irse al norte de África por ejemplo es un vuelo de tres horas o sea que tampoco por dar un ejemplo el lugar del mundo en estos momentos donde se hacen más trasplantes de hígado de donante vivo o sea de tomar un fragmento del donante y pones el receptor es el Cairo lo cual pues claro es totalmente indicativo de que es lo que ocurre allí pero vamos es un fenómeno que se da en norte de África que se da sobre todo en Asia la meca del turismo de trasplantes como se llama también como se conoce también este fenómeno pues en estos momentos es Pakistán pero va cambiando de sitio a sitio ha sido Filipinas China y por desgracia pues también algunos países de Latinoamérica han tenido casos de Perú y algunos otros casos pues han tenido situaciones de comercialización de compra-venta de riñones o sea que es un fenómeno como digo desgraciadamente unido a ser pues muchas gracias por esa visión general Ana volviendo a la cuestión de la explotación sexual haznos un poco una radiografía general de la situación de las víctimas en España qué le ocurre a una víctima qué puede hacer a quién puede acudir o cuál es la casuística cuál es el perfil ayúdanos a entender a esa persona ese retrato de esa víctima necesitamos que actives el micro a ver Ana necesitamos tu micrófono ahora que nosotros decimos que no existen perfiles porque porque eso etiquetaría de alguna manera y creeríamos que están libres que estamos libres las demás o que o se estigmatizaría de alguna manera evidentemente hay un perfil mayoritario o nosotros hablamos de vulnerabilidad pues son extranjeras ya he hablado antes que había 48 nacionalidades el año pasado son muy jóvenes y la realidad es que tienen una situación vulnerable y de pobreza en sus países de origen que les obliga a responsabilizarse de un proyecto migratorio para ellas y para sus familias y se emprende en un viaje para sobrevivir en su familia y poder mantenerlas el problema es que muchas veces pues son sus mismas familias padres vecinos o personas cercanas las que las captan para la explotación suele ocurrir sobre todo en países de Latinoamérica que es como lo que nosotros entenderíamos como el chivo expiatorio que se ofrece para salvar a la familia aunque corra el riesgo de su propia vida entonces se empeñan empeñan unas grandes deudas que puede ir desde 5.000 o 10.000 euros hasta 60.000 que suelen ser la deuda como está ahora mismo de procedencia africana en concreto de Nigeria además utilizan con ellas no solo una ecuación de creencias con los ritos de vudú con lo cual muchas veces las vemos en las calles o las vemos moverse y creemos que andan que están libres pero tienen unas cadenas invisibles que son las que las tienen coaccionadas y atadas y bueno pues también los países del este suelen utilizar el modus operandi del overboy que es a través de que muchas veces en la justicia cuando se denuncia se confunde con violencia de género y no con una explotación y la trata esta es la realidad que viven suelen estar explotadas cada vez menos en las calles que son más visibles en los clubs de alterne que últimamente las últimas semanas ha surgido la polémica no por tema de derechos humanos ni de alternativas a las mujeres sino por el tema sanitario y el problema de contagio por COVID y luego lo que está proliferando mucho más y más con esta situación es los pisos o los espacios invisibles que llamamos SINAPRAN que son domicilios particulares en los que las mujeres son obligadas a ejercer la prostitución y ahí no puede acceder la policía y es mucho más difícil el acceso de cualquier control público o de inspecciones de trabajo como puede ser en los locales en los clubs o en los clubes esa grande rasgos es la realidad el trabajo que hacemos en APRAN contamos con supervivientes que han pasado por esa situación y nos permiten llegar mucho más de una forma mucho más fácil a ellas acceder a ellas explicarles en un idioma y en unas claves culturales que ellas entiendan la situación el que sea por ejemplo una persona nigeriana les hace ver que no ha pasado nada a pesar de que han denunciado y se han salido de la explotación y nos permite que inicien los procesos largos de recuperación más fácil al contar con mediadoras supervivientes Y Alejandra ¿cómo conseguimos evitar esto? ¿Cuáles son los retos que hay a la hora de prever estos delitos? ¿Cuáles son las dificultades a la hora de enfrentar esta prevención? A ver yo voy a dar una perspectiva sí basada en la prevención pero bueno si necesitamos algo para que esta situación acabe a parte de prevención para empezar es una ley integral contra la trata en nuestro país ahora mismo no tenemos una ley que tipifique todas las formas de proxenetismo y que contemple en condiciones todas las particularidades que tiene este delito lo que más se ha avanzado es en materia de trata con fines de explotación sexual que ya pues hay un tema en la mesa pública y eso pues mueve ciertas iniciativas como la que veíamos la semana pasada del gobierno que decía y cuando enfatizo decía es que todavía no se ha hecho ni tenemos garantías de que vaya a ocurrir pero decían que iban a penalizar todas las formas de proxenetismo y es un avance pero por ejemplo en trata laboral no hemos avanzado prácticamente nada con todo el tiempo que esto lleva ocurriendo en nuestro país entonces el desconocimiento del delito también radica en que luego las leyes no tipifiquen de forma correcta esto lo principal que yo creo que necesitamos es una ley pero desde mi perspectiva de prevención los cambios sociales ocurren cuando hay legislación de la mano con educación es decir una ley que una sociedad no está preparada para recibir porque no se ha educado sobre eso es ineficaz y una educación cuando no hay medidas que estén endureciendo determinadas prácticas pues tampoco sirve realmente entonces para mí esto tiene que ir de la mano y retos que yo veo es la falta de datos para poder solucionar este problema yo muchas veces doy cifras mundiales pero si me preguntas por cifras de España no tenemos nociones reales de cuánto es el delito entonces pongo un tema candente encima de la mesa prostitución y trata son indisociables hay diferencias para poder debatir con propiedad sobre este tema aunque yo tenga mis posicionamientos necesitamos datos necesitamos investigación basada en evidencia porque probablemente lo que pase es que desde el paradigma de la intervención veamos una realidad pero desde otro paradigma se vea otra y para poder realmente llegar a consensos y generar iniciativas necesitamos datos de calidad que nos den un termómetro del problema aunque podemos tener intuiciones como entidad yo trabajo de la mano con intervención es decir no hago solo prevención sino que estoy también trabajando en intervención para estar en contacto con la realidad constantemente tenemos nociones intuiciones pero si eso no se mide en datos hacer incidencia política sin un discurso polarizado se torna imposible y este es otro de los retos hay un discurso sumamente polarizado en torno a qué es trata y qué no lo es y un discurso que nunca pone a las supervivientes y a las víctimas en el centro entonces para mí este es otro tema no puede ser que estemos constantemente hablando de cómo abolimos la trata de personas de cómo abolimos la prostitución por ejemplo sin que estén ellas en el centro contando cómo quieren ser ayudadas porque al final las mesas de decisión donde se decide cómo va a solucionarse este problema no tienen que invitarlas tienen que tenerlas ahí porque esa mesa es suya son ellas las que deberían estar liderando el discurso y diciendo cómo quieren que las ayuden entonces un reto para que esto ocurra menos es eso y también en prevención en prevención necesitamos más la presencia de las supervivientes sin revictimizarlas sin hacer morbo de su historia sin que tengan que contarle al mundo constantemente qué les hicieron y qué no les hicieron sino en enclave de agentes que reivindican su acceso a derechos y esto parece básico y todo esto que yo cuento está a siglos de ocurrir así que si eso sirve como nociones Gracias, gracias Patricia el año pasado escribiste un artículo que se llamaba Todo por la trata pero sin las mujeres tratadas que yo creo que que enroca muy bien con lo que estaba diciendo Alejandra ¿Qué contabas? Haznos un pequeño resumen ¿Qué describías en este artículo? Acuérdate del micro por favor Lo que adelantaba antes ese artículo fue resultado de un viaje por el norte de Marruecos y por Melilla pero bueno también de mucho trabajo previo también antes en la península pues que un poco lo que decía antes de que si realmente nos preocupasen las víctimas de trata no tendríamos todo este dispositivo militar configurado a través del frontex de sensores en las vallas de subcontratar a la policía marroquí para que expela ¿no? y maltrate veje viole a esas mujeres que son víctimas de trata no siempre bajo la fórmula de la coacción y el engaño en el país de origen es decir hay muchas mujeres que saben que van a tener que pagar una deuda por ese viaje algunas saben que van a ser prostituidas y otras no lo saben algunas de esas mujeres recurren a las redes de trata para pagar el cruce de fronteras es decir en el momento en el que hay un control policial por ejemplo en Argelia con Marruecos ¿no? para pasar ese control hay mujeres que contratan porque tienen esos recursos la protección de la red de trata para que las proteja y sobre todo hay muchas mujeres que sufren lo que se llama la trata sobrevenida es decir que esas mujeres querían venir aquí por ejemplo para hacer una reunificación familiar porque sus maridos o parejas o lo que sea o el padre de sus hijos están en Francia o están en España no se les permite venir por una vía legal tienen que venir a través de la red de trata y a lo mejor cuando llegan aquí precisamente por esa ley de extranjería no tienen ningún tipo de posibilidad de soporte ¿y quiénes son los que en ese entorno de clandestinidad acuden en su socorro? pues sus compatriotas y sus compatriotas muchas veces están dentro de esas redes de trata con lo cual la ropa es decir le dan esa protección ese alojamiento lo que sea y les van a cobrar esos servicios como me dijo a mí una señora nigeriana que había venido aquí sin saber que iba a ser prostituida ni muchísimo menos pero me dijo yo sé perfectamente que mi viaje desde Nigeria no ha costado 45.000 euros pero igual que yo sé que vosotros pagáis por un piso con una hipoteca a lo mejor 600.000 euros por un piso que cuesta 100.000 euros por supuesto que hay usura y por supuesto que el tener que pagarlo siendo prostituida no es mi elección pero a mí se me imposibilitó viajar porque esas son las leyes de una manera regular como un ser humano como la haría yo blanca con mi pasaporte y este fue el precio que tengo que pagar ¿no? entonces ese es el marco en el que nos movemos y eso es lo que contaba en ese artículo pero para mí sobre todo lo importante es conozco a muchísimas he entrevistado muchísimas mujeres como todas las personas que estamos aquí que han sido que son supervivientes de la trata y esas mujeres cuando consiguen salir de la red ya sea pagando la deuda ya sea porque denuncian porque tienen algo de información ¿no? y pueden denunciar a la policía y demás sus grandes problemas son la documentación y tener un trabajo esa es la gran trampa de la trata y el problema es que las instituciones están mucho más interesadas en que estemos hablando en muchas ocasiones sobre la problemática de la trata que en dar oportunidades laborales y documentación a estas mujeres y a sus hijos y hay muchas mujeres que consiguen salir de la red de trata pues se construyen una vida y lo han hecho durante algunos años cuando empezó a recuperarse económicamente trabaja en la mayoría de las ocasiones en la economía sumergida porque nos recordemos que supuestamente en nuestra sociedad nos importa mucho la trata pero no hay muchas mujeres negras ni como cajeras ni como camareras por ejemplo ¿no? contratadas o mujeres trans en todos estos puestos y estas mujeres para conservar su documentación necesitan cotizar con lo cual eso significa que muchas veces tienen que darse como autónomas y no hay tantas escaleras para fregar que te den dinero para conservar tu documentación pagarte tus autónomos pagar un piso y demás con lo cual tienes que ejercer la prostitución y esta es la situación real de las mujeres que se encuentran que no tienen tienen barreras para la documentación y para tener papeles y esa es la real esa es la oportunidad que tiene la trata para perpetuarse entonces mientras no solucionemos y demos oportunidad a estas mujeres reales pues seguirán siendo supervivientes de la trata pero somos nosotros y nosotras las que generamos ese contexto de desigualdad ya no tenemos que estar solamente pensando en Paraguay en Nigeria son nuestras políticas de extranjería nuestras políticas de oportunidades sobre sobre esta cuestión y a pesar de que bueno nos ha comentado antes Alejandra que falta mucha información para poder hacer diagnósticos buenos si tuvieras que por ser breves si tuvieras que elegir una medida fundamental que tomar que pudiera impactar positivamente contra este contra este problema ¿cuál sería? ¿me hablabas a mí Antonio? porque me ponen No, a Patricia perdona Claro Ah, que me han puesto que reactive la voz Perdona, perdona No pues creo que uno de los pilares fundamentales es la modificación de la ley de extranjería y sobre todo de sus apartados de qué se requiere ¿no? para conservar la documentación la documentación no puede ser un chantaje continuo no puede ser la espada de Damocles continuamente sobre la vida de las mujeres y de los hombres migrantes es decir se les está pidiendo contratos de 40 horas semanales de un año de duración para conservar la documentación es decir en un país donde gente con varios idiomas con familias estables con 5 máster no tiene un trabajo ni un contrato de un año de 40 horas de duración vamos eso es un milagro y es lo que se le está pidiendo a estas personas si les estamos creando toda esa esa tela de araña para que continuamente estén cayéndose ¿no? para que no tengan ningún tipo de soporte ni de red lógicamente ahí está la trata lo que hay que generar son espacios de seguridad seguridad significa las personas no son ilegales por tanto no podemos tener una normativa que las conviertan en ilegales pero estoy hablando en general porque el problema como digo es también la trata sobrevenida no se pueden poner todo ese tipo de requerimientos y luego insisto tenemos que dar la misma importancia a la trata con fina de explotación laboral porque lo hemos visto también en lo que está pasando en Lleida por ejemplo ¿no? esas condiciones laborales de las mujeres que trabajan en las conserveras o empaquetando las frutas en condiciones de absolutamente precariedad absoluta de explotación total que tiene mucho que ver y tiene su origen en los campos de explotación de la esclavitud ¿no? de cuando existía realmente todavía la esclavitud y hay mujeres y eso hay que tenerlo presente que la migración es un proyecto colectivo no es un proyecto en las mayores ocasiones individual y desgraciadamente dependiendo de cuáles van a ser tus condiciones laborales si lo que están pidiendo es que te van a pagar 400 euros por trabajar 12 horas diarias cuando tú has migrado para mejorar la vida de tu familia en tu país de tus hijos e hijas y poder retornar en algún momento pues a lo mejor para eso o muchas veces huyendo directamente no es solo que quieras mejorar es que a veces es que no te queda otra tienes que salir corriendo a lo mejor para eso decides dentro de ese margen mínimo de decisión que tienes que te compensa más ejercer la prostitución entonces si tenemos condiciones laborales de asemejables a la esclavitud estamos empujando a las mujeres a ser explotadas sexualmente y ese es el marco que tenemos que reformar no puede ser que estemos comiendo fresas cultivadas por mujeres en condiciones de esclavitud y que luego pensemos y que luego las criminalicemos si eso para ellas es peor que ejercer la prostitución Ana danos tu visión en clave constructiva ¿qué otra medida podríamos traer a la conversación como fundamental a la hora de intentar erradicar este problema? Bueno yo por un lado quiero quiero ratificar lo que decía Alejandra en relación con la ley integral contra la trata y también lo que dice Patricia de la ley de extranjería respecto a la ley de extranjería también quería señalar que la ley de extranjería contempla a nacionales de terceros países pero tenemos un grave problema con las víctimas de trata de países europeos que entran dentro de la regularización y se supone que son como ciudadanas o víctimas de segunda porque tienen menos acceso todavía a los derechos tanto de regularización como de protección y de asistencia como víctimas yo iría y me estoy repitiendo pero me alegra coincidir con ellas me iría por la línea de la ley contra la trata prevención y educación si hay un problema yo soy de las que piensa que esta sociedad cuando permite esas condiciones de esclavitud o esta esclavitud en todas sus formas sea laboral o sea sexual o matrimonios de menores pues al final estamos permitiendo es una sociedad enferma que los valores democráticos están enfermos y debe debe producirse un cambio desde la educación pero al mismo tiempo desde las alternativas Abraham habla de alternativas y de alternativas a las mujeres y eso pasa por lo que también decía Patricia por intentar flexibilizar las formas de acceso al mercado crear plataformas o crear herramientas para que estas mujeres o estas personas puedan poco a poco insertarse en la sociedad y dotar de apoyos económicos y de integrales mediante un seguimiento pero también nuestra experiencia es que hay muchas mujeres que efectivamente siguen ejerciendo la prostitución o lo ven como una alteración alternativa y quien no nosotros vemos la punta de la punta del ICD y quien no tiene acceso a una entidad que les pueda apoyar en el tiempo incluso para renovar los papeles es un trámite muy complicado entonces si ellas esas personas no tienen una entidad especializada detrás pues al final se quedan sin renovarlos se les caduca y no consiguen insertarse en el círculo de una vida normalizada y una vida fuera de la invisibilidad Alejandra para un poco rematar con medidas contra la trata y contra la la trata de personas con fines de explotación sexual algo que añadir sobre yo creo que hay muchas cosas dichas que estéis muy de acuerdo pero bueno por cerrar esta cuestión alguna medida que que ves que podría reducir o paliar esta esta problemática a mí me gustaría cuando estabais debatiendo bueno debatiendo cada uno dando su postura yo pensaba en una frase que hice un investigador que yo admiro muchísimo mexicano que investiga en contextos de explotación laboral en México y él dice que la mayor limitación en la lucha contra la trata de personas es que no la concebimos como un problema social y es verdad que esto está en la agenda pública si no pues este debate por ejemplo no existiría es verdad que cada vez vamos exponiendo más el tema y lo vamos poniendo encima de las conversaciones pero sí que es cierto que una cosa es que a ti algo te parezca un problema y otra cosa es que a ti ese problema te incomode personalmente y entonces te muevas a hacer algo y yo no quiero aquí vender un discurso disculpadme la palabra pero liberal que alude a la responsabilidad individual porque la trata es complejísima y es todo un sistema de desigualdad legitimado pero sí que creo que si saliéramos más de nuestra comodidad en determinadas cosas del día a día y si nos cuestionáramos más no vengo yo a dar lecciones morales simplemente si quiéramos reflexiones y pusiéramos en cuestión nuestros valores hay situaciones de estas que ocurrirían en menor medida por ejemplo yo creo que sería bueno cuestionar el consumo sexual en el sistema en el que vivimos no estoy diciendo que en otro sistema el consumo de sexo pudiera ser otra cosa pero en un sistema donde se nos ha vendido que podemos consumir lo que queramos cuando queramos lo que queramos y una mujer pasa a ser objeto de consumo ahí deberíamos poner nuestros valores y poner en reflexión por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo y cómo estamos viendo la sociedad y cuando hablo de consumo no hablo solo de sexo que sé que este tema levanta muchas polémicas sino también el consumo o sea si yo quisiera ser 100% sostenible yo iría calva y desnuda pero estoy segura de que yo puedo hacer esfuerzos que me tocan en lo personal de que yo puedo dejar de consumir determinadas cosas y consumir otras aunque eso requiera un pellizco un dinero que me duele entonces yo aquí sí que os animo a que pongáis en cuestión o sea qué narrativas qué lógicas están normalizando el sistema desigual en el que vivimos y qué puedo hacer yo y eso no lo cambia todo pero eso hace que se empiecen a poner otro tipo de conversaciones encima de la mesa donde como comunidad decimos si yo no quiero que esto le pase a mi hija si yo no quiero que esto me pase a mí porque yo quiero que esto le pase a otra gente y este sería mi último punto no va a ley va a lo que podemos hacer hoy ahora donde estamos buenísimo Rafael volviendo al al tráfico de órganos también por intentar aportar algo constructivo a nivel de medidas qué se puede hacer qué medidas se pueden tomar para luchar contra esta realidad y si se está haciendo algo y si España que bueno ya hemos visto que es un país en el que es una realidad bastante minoritaria o bastante excepcional no porque no haya españoles que que bueno que buscan que son clientes de este tipo de tráfico sino más bien porque por las por las condiciones que hay en otros países en España no se da España como país tenemos alguna incidencia positiva en este en este problema en otros países y y y en general qué medidas se pueden tomar se están tomando o se deberían tomar Sí realmente lo primero que hay que asumir es que que no haya tráfico de órganos en un país determinado es una responsabilidad de ese país hay que tener en cuenta que la gente vende sus órganos porque hay gente que los compra y esos que los compran pues son ciudadanos de de países ricos o ciudadanos que en su país de origen no tienen esa posibilidad de conseguir solo una cifra antes daba unas cifras de la gente que se podía beneficiar en el mundo y el número de trasparentes que se hacían que arrojan un porcentaje pues alrededor de un 7 un 8% en España cualquier persona que entra en lista de espera tiene alrededor de un 95% de posibilidades de conseguir ese trasparte ahora es evidente que en esa situación que un ciudadano español decida pues irse a conseguir un riñón o un hígado fuera de nuestras fronteras que no tiene el más mínimo sentido entonces la única vacuna contra el tráfico de órganos es la autosuficiencia no necesitar que la gente realmente recurra a este tipo de actividades ilícitas para conseguir un trasplante y a nivel internacional España la verdad es que ha liderado bastantes iniciativas en el sentido de transmitir este mensaje y ayudar a muchos países a tener un mejor sistema de trasplantes y en consecuencia a disminuir esa diferencia entre oferta y demanda de órganos que es algo que es totalmente universal nosotros hemos liderado por ejemplo una iniciativa del Consejo de Europa y de las Naciones Unidas que analizaba todo este tema y daba una serie de mandatos y de recomendaciones o por ejemplo en Latinoamérica pues la verdad es que se ha hecho una labor de cooperación con todos estos países que se ha hecho mejorar bastante el número de donantes y exactamente igual pues la Organización Mundial de la Salud hemos ido de la mano realmente España ha sido quien ha liderado también esta iniciativa mundial con la OMS para intentar pues paliar este fenómeno en un plano incluso mundial se ha conseguido bueno yo creo que se han conseguido bastantes cosas se han conseguido bastantes cosas por lo menos se han transmitido la necesidad de acabar con esta lacra países que lo hacían de una forma pues muy a las claras como citaba antes China pues ya reconocen que eso no está bien y que ha habido pues realmente una concienciación en los países que emitían a esos pacientes para comprar el órgano en tener leyes incluso que lo prohiban tajantemente nosotros incluimos en el código penal español el tema del tráfico de órganos y no solamente está penado los médicos que lo hacen y todo esto sino realmente si un español viaja fuera para comprar un órgano a su vuelta está penado es decir es una legislación que es transnacional y en ese sentido eso la verdad es que si todos los países hicieran algo de este tipo pues el tema del tráfico de órganos prácticamente desaparecería porque nosotros vemos en América Latina quienes son los que comprarán los riñones y la mayoría pues son o ciudadanos europeos o ciudadanos norteamericanos y así sucesivamente en prácticamente todos los países de manera que una acción coordinada con esto pues podría frenar en gran medida este fenómeno como antes decía el tráfico de órganos es un problema global y solamente pues globales se pueden llegar a controlarlo del todo nosotros lo hemos controlado dentro de nuestras fronteras entre otras cosas como decía antes con muy buena colaboración con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y con la y por un hecho que es categórico y es que en España cualquier trasplante se hace en un hospital público y se sabe perfectamente de dónde viene ese órgano entonces ese control que existe en el Sistema Nacional de Salud Español o el tema de los trasplantes hace que virtualmente sea imposible que en España se realice un trasplante procedente de esta trata pero como digo hacen falta más iniciativas internacionales y España pues por supuesto siempre estará a su lado o encabezándolas Qué bueno qué bueno y seguro que además algo has tenido que ver en esas iniciativas Algunas preguntas del público ¿vale? Yo creo que ya podemos dejar un poco de espacio para estas preguntas que hay unas cuantas La primera pregunta que surgía era ¿cómo definiríais la situación en la que la situación que se ha vivido este verano con los temporeros en España? ¿Es trata laboral? ¿Es clavitud? ambas Bueno yo creo que hemos pasado un poco por encima cuando Patricia has hablado de Lleida ¿cómo tipificamos esto? ¿Cómo lo llamamos para que tenga un nombre y sepamos a lo que nos enfrentamos? Bueno yo estuve en Lleida durante el confinamiento pero lo que me encontré no es muy diferente a lo que ya había visto en Huelva o en Almería creo decir lo diferente es que se aprovechó la pandemia para criminalizar más a este colectivo que lo único que estaba haciendo era trabajar en las mismas condiciones infrahumanas que lo hace siempre lo que pasa que ahora pues eso favorece ¿no? el contagio y por tanto pues se depositó sobre ellos una responsabilidad que no era de ellos todo lo contrario es que como decía mucho de estas personas nos hemos contagiado por venir aquí no es que nosotros hayamos venido contagiados ¿no? y yo creo que es importante el rigor en el uso del vocabulario no es esclavitud porque ahora mismo todavía no es legal la esclavitud en nuestro país es explotación laboral y es sobre todo ilegal quiero decir a estas personas se les paga por debajo de convenio cuando el convenio ya es absolutamente irrisorio estamos hablando muchas veces de 5 euros la hora y ni siquiera se llega a eso estamos hablando de que les obligan a pagar por su alojamiento cuando por ley tendrían que si están a más de 75 kilómetros por lo menos ofrecerles el alojamiento y sin embargo en los casos en los que en la empresa en muchos casos les ofrece ese alojamiento que se los cobra son barracones entonces bueno pues se llama explotación laboral y estaba tan normalizada que esto es lo que me parece fascinante en nuestro escenario que cuando la ministra Ayolanda Díaz anunció que iban a haber inspecciones el portavoz de los empresarios del campo de Aragón se atrevió a decir que como si eso se cumpliese iban a ir con sus tractores y que desde luego no iban a ser pacíficas las protestas y dices pero señor que lo único que han dicho es que van a ir al sitio a comprobar lo que ustedes dicen que hacen que es que cumplen la ley y la ley ya es muy ajustadita entonces esto es atropello esto es ilegal esto es pero y a mí esto es lo que me parece importante es sabemos la ciudadanía sabe que los alimentos que consume se producen en condiciones de explotación muy severa sabemos que ese kilo de tomates que pagamos un euro 20 al agricultor en muchos casos le está llegando menos de 20 céntimos porque quien se queda con el grueso de los beneficios son las grandes cadenas de distribución que es Carrefour que es Alcampo que son todas estas empresas internacionales y la gente que trabaja en esas condiciones saben que sabemos entonces creo que también tendemos a culpabilizar a los representantes políticos a los empresarios de decisiones que también tenemos parte de responsabilidad que yo entiendo y que no es lo mismo la responsabilidad que tiene ni el representante político ni el empresario que el que tiene el ciudadano de a pie que bastante tiene con sobrevivir cuando termina el día porque también está precarizado está agotado y con una vida en muchas condiciones en muchas ocasiones peor que la de sus padres pero cuando yo como periodista les pregunto a estas personas que me cuenten las condiciones me lo cuentan porque necesitan desahogarse en el sentido de recordar que son seres humanos y que les están tratando peor que alimañas pero no porque en ningún caso piense ni que no lo sabe la ciudadanía ni que contarnos lo vaya a transformar en la realidad y esto habla mucho del nivel de impunidad en el que vivimos entonces bueno el nombre en sí creo que es explotación laboral y que se puede perseguir y de hecho por eso hubo tanto escándalo cuando de repente decían que iban a hacer inspecciones porque como me decían muchos de estos trabajadores a nosotros el empresario desde hace años nos avisa el día anterior de que al día siguiente va a haber una inspección y que digamos que trabajamos ocho horas y que no estamos viviendo así pero vamos que quien no sepa que en Almería o en Huelva la gente vive en condiciones de encha bolas como estas que nos han escandalizado cuando la hemos visto son lesbos es que no están en este mundo Hablan una pregunta que lanzan y de nuevo pues para cualquiera de los conversadores dicen que hablamos de trata de mujeres pero si no existe el mismo problema entre hombres cuáles son las las diferencias cómo impactan pues según el sexo y si nos podéis dar un poquito de luz en esta cuestión porque es verdad que hemos hablado mucho de mujeres quizás porque seguramente sea mayoritario pero cómo es la incidencia también en 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 hombres ahí empiezo yo si queréis y luego matizáis el resto evidentemente no existen datos como hemos dicho antes no existe una realidad que es la punta del iceberg pero es mayoritaria las mujeres niñas y es un un tema un problema de género y de perspectiva de género en general también porque el demandante en caso del 8 o 10 por ciento que se estima que pueden ser hombres los que son explotados sexualmente o son víctimas de trata en el tema sexual son el demandante o el putero o el que consume es siempre hombre entonces la realidad está ahí luego sí que existe sobre todo en tema con menores hay un porcentaje más elevado de niños que son explotados sexualmente o adolescentes pero la proporción es abismal 90 92 sobre 100 y mucho también existen muchas mujeres que son transexuales evidentemente como es una realidad de mujeres solemos hablar de mujeres pero también hay recursos menos para hombres y también por ejemplo APRAN atiende a hombres no en los pisos de protección pero sí en los itinerarios individualizados y las alternativas sobre todo si son transexuales la inserción y los procesos de recuperación son mucho más complicados porque es mucho más difícil que un transexual encuentre un puesto de trabajo en nuestra sociedad como decía antes una de las compañeras no encontramos a personas de raza negra en las cajas ni a transexuales muchas veces en ninguno de esos puestos entonces es un problema sobre todo la trata sexual en general de más de mujeres aunque y el porcentaje que existe de hombres muy pequeño y mayoritario más cuando son menores de edad no sé si queréis añadir algo Alejandra una pregunta para ti dicen hablabas al principio sobre tres factores opresores como son la pobreza la vulnerabilidad y cuál era el tercero que preguntan lo que decía este investigador es que en muchos casos lo que influye para que una persona pueda ser sujeto de trata de personas es la credulidad y aquí quiero hacer un matiz porque esto puede transmitir el mensaje de que es que uff que crédulas las víctimas es que cómo se lo creen si ya sabiendo toda la información que hay cómo acceden a una oferta de trabajo falso y llegan a nuestro país es que qué tontitas qué débiles yo he escuchado estos discursos y entiendo que se puede llegar a pensar lo que este investigador luego profundiza es que la credulidad tiene que ver con las condiciones que te permiten tomar decisiones y como bien decía Patricia muchas veces las mujeres que vienen a situaciones de explotación sexual o hombres porque mayoritariamente son hombres que vienen a situaciones de explotación laboral saben un poco a lo que vienen es decir no son ignorantes de la situación en la que vienen aunque haya gente que sí sino que no se les informa con total claridad de las condiciones a las que vienen y entonces hay matices que se pierden ahí y cuando llegan se encuentran en una situación que a pesar de ser grave no es la que ellos o ellas habían firmado y luego la credulidad también tiene que ver con el acceso a decisiones que tú puedes tomar hablamos de trata muchas veces y porque lo es como una violación de derechos humanos que nos escandaliza y tiene que escandalizarnos pero muchas veces de esto desde el primer mundo se ve pues se ve muy grave pero se ve muy lejos y la realidad es que cuando tú trabajas con personas que están sufriendo estas realidades en el sur global la trata de personas es una cosa más en la historia de sus vidas y con esto no lo quiero analizar en cuanto a que a estas personas no les importe sufrir trata de personas no estoy diciendo eso sino que lo que aquí se ve gigante para ellos y ellas es una narrativa más y una opresión más que se ven obligados y obligadas a vivir entonces es importante tener esto en cuenta porque cuando tú ves la trata así pues pasas por cualquier puerta dices bueno si esto es lo que me toca para que mi familia coma es lo que me toca para que mi familia coma y es importante interiorizar esto también a la hora de hacer prevención que a veces hay una distancia entre el discurso y la realidad que viven estas personas que hay que aportar para que cuando yo hable de este discurso las personas que pueden sufrir tratas se vean identificadas con él entonces con credulidad nos referimos a esto Fenomenal Rafael nos preguntan el otro día leí un artículo que afirmaba que el tráfico de órganos si bien tenía muy poca incidencia en España gracias a la labor de la ANT estaba creciendo nos plantea si puede estar creciendo en España y porque tú has comentado que es una realidad bueno ínfima nos has hablado de dos casos específicos pero bueno nos preguntan si puede estar creciendo y si no por qué puede ser que que se afirme en algún artículo periodístico o similar en España tajantemente en España como digo se detectaría perfectamente cualquier caso precisamente por eso aquí hay que tener en cuenta cuando comparamos el tema del tráfico con otros temas que esto es un microcosmos comparado pues con la trata de mujeres la prostitución o para otros fines y que en consecuencia luego es que se puede controlar perfectamente cada intervención de trasplante que se hace en España en consecuencia se conoce el origen se conoce el destino de los órganos y realmente no hay posibilidad sobre que en el plano internacional esté creciendo pues la verdad es que eso no se sabe porque por definición es una actividad que no está sometida digamos que al conocimiento general es cierto que algunos de los desastres de la población que se han producido últimamente pues por ejemplo todo eso de refugiados sirios ha dado lugar a que entre esos refugiados realmente se hayan dado casos de extorsión y de extracción de órganos para trasplante de manera que los fenómenos están íntimamente implicados siempre que hay un colectivo de personas desfavorecidas de personas pobres pues la verdad es que existen estas mafias porque esto funciona también como mafias que hacen pues todo lo posible para conseguir esos órganos para trasplantar a esos ciudadanos ricos que decíamos antes pero como digo a nivel internacional es posible que esté creciendo en algunas zonas del mundo pero vamos es imposible de constatar precisamente por eso en todo caso que haya un solo caso de tráfico de órganos ya es escandaloso aunque que haya miles pues es mucho más todavía Muchas gracias y una pregunta yo creo de cierre si os parece porque tenemos hora y media de tiempo pero me gusta ser breve y yo creo que esto ha sido muy bueno así que si breve pues será mejor todavía ¿Por qué? nos preguntan ¿Por qué creéis que la edad de los consumidores de prostitución ha disminuido? esto viene no tanto a la cuestión de la oferta sino la demanda en el caso de explotación sexual ¿Por qué la edad de los consumidores de prostitución disminuye? ¿Qué es lo que motiva este consumo? Pregunta en los hombres ¿Qué medidas se pueden tomar para que disminuya junto con esta violencia extra que ocurre en este contexto de prostitución? en general ¿Cuál es el problema que supongo que será muy poliédrico en el caso de la demanda pero por qué estamos viviendo un auge en la demanda de este tipo de servicios y por lo tanto de la incidencia de este tipo de explotación? Sí Alejandra pero ponte el micro por favor Vale para mí es que ese es un tema que toca mucho la prevención porque para mí cuando hablas en concreto luego si englobáramos más temas pues la prevención no es ni de lejos la única solución pero en concreto cuando hablamos de la demanda y de por qué está disminuyendo la edad para mí es un tema educativo si tú analizas un poquito el contexto en el que estamos podemos remarcar tres o cuatro cosas uno es que vivimos en un contexto de globalización donde pues en la oferta de prostitución y siento llamarlo oferta porque es sumamente cosificante pero en la oferta de prostitución lo que vienen son mujeres migrantes entonces mayoritariamente se prostituyen mujeres migrantes hablando de cosificación la cultura que tenemos de educación de trato entre mujeres y hombres es sumamente cosificante hacia las mujeres no hablo únicamente de cultura de la pornografía por ejemplo de una normalización de la pornografía que he bailado al consumo es decir yo veo porno porque mi placer va por encima de tener sexo con una persona y con esto no es una cuestión de poner en cuestión únicamente la pornografía sino el sistema que la pornografía legitima es decir yo estoy consumiendo de forma instantánea escenas de mujeres que me proporcionan esto si lo extrapolamos a la práctica real es peligroso porque entonces en cuanto yo tenga la opción de pagar por tener sexo con mujeres y reflejar estas prácticas que he visto en pornografía si yo no tengo madurez o un sentido crítico para separar que es lo que ocurre lo siento en la mayoría de los casos yo voy a querer replicar esas escenas y voy a querer reproducir esa violencia entonces globalización tengo más oferta precariedad crisis que después de 2008 en la prostitución la crisis y los servicios sexuales cada vez son más precarios y valen menos entonces lo tengo fácil lo tengo al alcance y normalización de la violencia porque he estado expuesto a escenas porque se me ha transmitido una cultura de violencia contra las mujeres que hasta en lo más sutil yo he normalizado cosas y no me he cuestionado todo ese caldo de cultivo hace que de repente siendo joven digas bueno pues igual que me voy al cine me voy a ir de putas y esto estoy citando textual palabras de jóvenes yo con lo que más trabajo es con jóvenes y esto me lo dicen en las aulas así y no me lo dicen chavales de 18 me dicen chavales de 16 que han tenido acceso al porno desde los 8 y el problema o sea no quiero ser moralista ni hacer un debate polarizado en torno a esto el problema no es únicamente el porno en sí mismo sino todo en sistema que se legitima o sea lo que hay que entender es la complejidad de lo que luego se refleja en una decisión individual como ir y pagar por sexo entonces mi opinión es esa ¿cómo se soluciona esto? con educación y con pensamiento crítico hablemos ¿qué hay detrás de la industria de la prostitución? ¿qué hay detrás de la industria del sexo? ¿qué hay detrás de la normalización con este capitalismo voraz de que yo puedo comprar lo que quiero cuando quiero y al precio más bajo? todo eso que no tiene que ver únicamente con sexo toda esta normalización hace que de repente estemos legitimando violaciones de derechos humanos brutales como en su momento legitimamos el holocausto como legitimamos la segregación de las personas afroamericanas en Estados Unidos todo eso que nos parece una violación increíble pues aquí estamos repitiendo otro patrón de violaciones de derechos humanos porque hemos consentido no nos hemos planteado nuestras narrativas internas que normalizamos entonces para mí esto es puramente educación y sentido crítico en torno al sistema que tenemos y que es difícil que cambie pero con pensamiento crítico esto aminoraría posiblemente Gracias Alejandra no sé si queréis comentar algo más sobre esta cuestión No, totalmente de acuerdo con Alejandra y en que se ha convertido en una forma una forma de ocio y que el caldo de cultivo pues es la la industria del sexo está moviendo yo creo que más más de lo que nos pensamos y entramos en este capitalismo y en este consumismo de todo porque yo pago tengo derecho a exigir determinadas cosas y es como la pescadilla que se muerde la cola en hacer demandas de servicios que son inimaginables o que nos costaría imaginar que efectivamente el porno es la pantalla para empezar a alimentar ese tipo de demandas pero completamente de acuerdo que es una forma de ocio más en la cosificación y en mercado que se pone carne humana y carne de mujer encima de la mesa y que la normalización lleva a eso y la solución es la educación y las conversaciones y poner los temas sobre la mesa y reflexionar sobre ellos como este panel este espacio ha creado yo creo que esto empieza a despertar la recesión y cuestionamientos interrogantes que son importantes para cambiar pequeños gestos que hacemos en la vida diaria como han dicho antes las compañeras bueno pues yo un poco por ir por ir cerrando quería sobre todo daros las gracias por vuestro tiempo hoy por exponer también vuestra visión sobre estas cuestiones vuestra visión muy informada y sobre todo daros las gracias por el trabajo que hacéis porque porque bueno si hoy habéis podido estar hablando con tanta propiedad de estas cuestiones es porque detrás hay muchas horas de trabajo mucha trayectoria mucho esfuerzo y yo creo que eso es lo que lo que más valor tiene o sea que quería primero agradeceros y luego pediros una reflexión final un tweet muy breve no quiero yo ponerme aquí a resumir conclusiones me gustaría más que bueno que nos compartáis una última reflexión muy breve muy sintética si podéis con respecto a estos temas y que queráis un poco dejarnos en la cabeza para irnos a cenar o a tomar un vino o a descansar reflexionando así que os dejo que nos lancéis esa última píldora comienzo yo no se lanza nadie bueno yo resumiría el tema del tráfico de órganos diciendo que la sociedad tiene que tener muy claro que contra el tráfico de órganos y me parece que se puede decir lo mismo de otras formas de explotación tolerancia cero no se puede realmente admitir ni siquiera que haya un caso sino que toda la sociedad y estaría de toda la sociedad pues poner fin a esta lacra exactamente igual que estaría de toda la sociedad poner fin al resto de las lacras que se han expuesto aquí que insisto numéricamente son muchísimo más graves que el tema del tráfico de órganos gracias pues sigo yo yo diría que los derechos humanos no son negociables que todos como sociedad y como individuos tenemos responsabilidad que no y que no es una realidad ajena a nosotros y que para luchar contra esto se necesita una ley integral contra la trata pero también alternativas reales adecuadas a cada persona y a cada situación teniendo en cuenta su trayectoria vital y su realidad muchas gracias Ana bueno pues yo haría hincapié en que son mujeres que necesitan digo mujeres porque son la mayoría que necesitan oportunidades que se han sido capaces de llegar hasta aquí y tener la valentía suficiente para vender viajes sin saber muy bien cómo van a ser las condiciones ni lo que se van a encontrar hay que poner en valor todo ese arrojo que tienen para buscar salidas para mejorar sus vidas y que aquí muchas veces lo que se encuentra son una nueva frontera que es burocrática entonces creo que tenemos que darles esas oportunidades y que pensar no solamente que vienen buscando en muchas ocasiones mejoría de sus condiciones y de sus familias sino derechos y que si realmente estamos tan orgullosos y orgullosas de considerar que vivimos en sociedades donde se reconocen esos derechos pues a las mujeres que arriesgan su vida para conseguirlo que menos que facilitarle la inclusión y el poder construir su vida muchas gracias Patricia yo sacaría como conclusión que bueno aquí habrá gente más utópica gente más escéptica yo después de un tiempo trabajando con este tema honestamente no creo que la esclavitud como tal se vaya a abolir pronto yo no creo que yo lo vea quizás mis nietos un día lo vean pero yo de momento no pero sí que creo que es responsabilidad de todos y de todas hacer que sea algo cuestionable igual que os hablaba de otros fenómenos históricos que han sido legitimados que ahora nos parecen terribles pero esa sociedad lo legitimó y dijo sí sí estoy de acuerdo con que haya leyes que se agreguen y haya vidas que valgan más que otras pues estamos ante una cuestión parecida y es responsabilidad de todos y de todas no acabar con la esclavitud que suena muy lejano sino hacer que eso sea cuestionable eso nos atañe a todos así que para mí esa es mi reflexión pues gracias Alejandra y gracias gracias a todos otra vez gracias a Margarita y a Ignacio por hacer esto posible desde Foro de Foros y muchísimas gracias a todos por dedicar este tiempo a esta conversación y a esta temática que significa que bueno que estamos intentando abrir los ojos hay muchas cuestiones que necesitan que las atendamos y aquí bueno hemos intentado arrojar un poquito de luz sobre algo que está muy escondido y ojalá que bueno con ese poco de luz que nos llevamos todos seamos también capaces de despertar esta conversación y esta inquietud a nuestro alrededor y que esto pues poco a poco deje de estar tan escondido porque no nos lo podemos permitir ni como sociedad ni como personas ni como personas